Damos comienzo al acto 25, aniversario Miguel Ángel Blanco, la unidad a ti de vida. Hoy, día 13 de julio, se cumplen 25 años del asesinato del concejal de Hermoa, Miguel Ángel Blanco. Un asesinato que conmocionó a la sociedad española. Nos conmocionó a todos. Estamos hoy aquí en el salón de plenos del excelentísimo Ayuntamiento de Alcalá de Henares para honrar su memoria. A continuación, el alcalde, acompañado de los portavoces de los grupos políticos con representación municipal, grupo PSOE, Ciudadanos, PP y Unidas Podemos-Ezquierda Unida, van a proceder a realizar una ofrenda floral a la imagen de este 25 aniversario, en representación de toda la sociedad alcalaina. Por favor. Procedemos a guardar un minuto de silencio. Procedemos a guardar un minuto de silencio. Relanaduras Procedemos a guardar un minuto de silencio. leftos Gracias. Manifiesto. ¿Qué pasó? Se cumplen 25 años del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco a manos de ETA. 25 años de aquellas 48 horas de julio de 1997 en las que España entera estuvo pendiente del destino de un joven de 29 años, concejal del Partido Popular en Ermoa y que son recordadas por millones de españoles con emoción por lo vivido y lo sufrido, con indignación ante un asesinato a cámara lenta y con reprobación ante un crimen terrorista que, por sus especiales circunstancias, desató un clamor social contra ETA tras casi 30 años de imposición totalitaria y 777 víctimas mortales. ETA exigió al Gobierno de España el acercamiento de todos sus presos a cárceles del País Vasco. Si no se cumplía este chantaje, asesinaría a Miguel Ángel Blanco en 48 horas. Cuando se conoció la noticia de su secuestro, los vecinos de Ermoa salieron a las calles, acompañaron a la familia, mantuvieron las movilizaciones mañana, tarde y noche, llenaron las calles de fotos y carteles de Miguel Ángel. Sintieron que ETA estaba tentando contra ellos mismos y respondieron al chantaje, con valentía, con firmeza, con determinación. Esta marea de indignación popular por la amenaza de muerte a Miguel Ángel se extendió por toda España. Miles de concentraciones, manifestaciones y actos se sucedieron los días 10, 11, 12 y 13 de julio. Las imágenes de aquellos días son inolvidables. Millones de españoles participaron en las movilizaciones y estuvieron pendientes de los medios de comunicación. Los ciudadanos exigieron a ETA que no asesinara a Miguel Ángel y lo liberara. El Gobierno de España, la oposición, todas las instituciones y la mayoría de la sociedad civil no cedieron al chantaje y demostraron unidad como nunca antes, como nunca después. Ciudadanos y partidos políticos de derechas, de izquierda, nacionalistas, no nacionalistas, se manifestaron unidos exigiendo la libertad de Miguel Ángel Blanco. Solo se quedó fuera en ribatasuna, brazo político de ETA. Los ciudadanos, de una forma clara y dececida, marcaron una línea divisoria entre demócratas, todos los que repudiaban la tortura a la que ETA estaba sometiendo a Miguel Ángel y a su familia, y los que no la condenaban. En las calles se gritó, sin pistolas no sois nada, vascos sí, ETA no, ETA y HB la misma cosa es. En esas 48 horas fuimos libres y dignos. Nos rebelamos cívicamente contra la tiranía de ETA y por primera vez ETA y su entorno se sintieron acorralados. El 12 de julio, a las 48 horas, cumplieron su amenaza asesinando a Miguel Ángel. No pudimos salvar la vida de Miguel Ángel, pero defendimos nuestra dignidad y exigimos la aplicación del Estado de Derecho para derrotar a la banda definitivamente. Nació el espíritu de Hermoa. ¿Quién era Miguel Ángel Blanco? ¿Por qué lo mataron? Miguel Ángel Blanco era un joven lleno de proyectos, vitalista, comprometido con las ideas en las que creía. Se metió en política para mejorar la vida de sus vecinos en Hermoa. Le apasionaba la música y la lectura. Era un buen hijo, un buen hermano, un buen amigo, buen vecino. Nunca imaginó que otros vascos pudieran odiar tanto lo que él representaba. Miguel Ángel representaba la libertad de sentirse vasco y español, la tolerancia, la pluralidad, política, el constitucionalismo. Todo aquello que ETA quería erradicar. Las ideas y principios de Miguel Ángel eran la antítesis de las de ETA y por esto lo eligieron. Miguel Ángel Blanco es un símbolo de convivencia, un referente de todas las víctimas del terrorismo, de su inocencia y su dignidad, porque todas las víctimas del terrorismo merecen nuestro homenaje, reconocimiento y solidaridad. Son héroes de nuestra democracia. Las víctimas nos reclaman memoria, justicia, verdad y dignidad. Es un deber moral y político transmitir a los jóvenes esta parte de nuestra historia que encauzó la derrota definitiva de ETA y la centralidad de sus víctimas. No podemos permitir, nos comprometemos. En estos 25 años hemos conseguido derrotar policialmente a ETA, pero la derrota política y social está todavía pendiente. Hoy luchamos contra el olvido del tiempo que ha provocado que generaciones de jóvenes no conozcan quién fue Miguel Ángel Blanco. Hoy no se han depurado las responsabilidades penales y políticas. Más de 300 casos de asesinato siguen sin resolverse. Hoy, especialmente en el País Vasco y Navarra, la legitimación del terrorismo se evidencia en actos, fiestas, carteles y pintadas. Hoy la ideología por la que ETA mató sigue vigente y con más poder político que nunca. Hoy los herederos políticos de HB siguen sin condenar el terrorismo. Miguel Ángel Blanco nos unió en la defensa de la vida, la libertad y la democracia constitucional, que nos convierte en ciudadanos frente al fanatismo de la identidad, el sectarismo, la intolerancia. Defender la memoria es no tergiversar interesadamente lo que sucedió. Defender la justicia es exigir que se cumplan las condenas y se resuelvan los casos pendientes. Defender la dignidad de las víctimas es no permitir que sus asesinos y sus cómplices las humillen. Nos comprometemos a seguir defendiendo los principios que defendió Miguel Ángel Blanco y que son los principios compartidos de la mayoría de la sociedad española. El ejemplo de Miguel Ángel Blanco, la enseñanza de aquellos días de julio y el compromiso con la memoria de todas las víctimas del terrorismo deben ser nuestro guía. A continuación, para finalizar el acto, tiene la palabra don Javier Rodríguez Palacios, alcalde. Muchas gracias. Gracias a todas las personas que hoy nos acompañáis. Veo representación del sindicato UGT, de la patronal, de AEDE, de los empresarios de Lenares, de la universidad también aquí presente, personas de algunas asociaciones que estáis aquí también hoy, y casi la corporación al completo. Este acto nace de algo muy concreto. El 1 de junio de este año se recibió en la alcaldía una solicitud de un acto conjunto a situar entre el 11 y el 13 de julio por parte de la Fundación Miguel Ángel Blanco, con el lema «La unidad a ti de vida». Inmediatamente, al día siguiente de recibir ese correo, contestamos que estábamos dispuestos y con ganas de unirnos a esos homenajes que se van a hacer en distintas localidades de este país, de los ayuntamientos que hayan querido sumarse a la iniciativa propuesta por la Fundación que representa a la figura de Miguel Ángel Blanco. Por desgracia, están desbordados y hace apenas un día nos comunicaron, la propia directora, Cristina Cuesta, que no podían estar hoy aquí presentes porque es que tienen muchos en muchos lugares diferentes, pero que agradecían profundamente que esta imagen, que es la que ellos ceden para que se haga el acto, presida hoy este salón de plenos y que este lema, el de «La unidad a ti de vida» se celebrara también en una ciudad tan importante o tan relevante como es Alcala. El acto estaba previsto, como sabéis, a las doce de la mañana del día de hoy, pero la Federación Española de Municipios, con buen criterio, ha convocado cinco minutos de silencio a la puerta de los ayuntamientos, eso lo supimos este lunes, a las lunes, día 11, por lo tanto, no podíamos hacer los dos actos a la vez y consideramos que este acto, su colofón final es que, si lo consideráis, nos acompañéis en esos cinco minutos que mantendremos a la puerta de todos los ayuntamientos de este país convocados por la FEM. De manera que, al acto individualizado y comprometido de este ayuntamiento con la Fundación, se une un acto institucional en todo el país que también es bienvenido y que consideramos importante. ¿Por qué? Desde luego, el asesinato de Miguel Ángel Blanco marcó un antes y un después. Pues, ¿cómo no vamos desde un municipio a apoyar cualquier actuación que nos haga recordar que mataron a un concejal, que mataron al representante del pueblo, al representante más cercano, que es un concejal, que es un alcalde, que es esta Administración que está pegada al terreno? Por lo tanto, fue un antes y un después. Fue, a mi juicio, un gran error de ETA porque, de esa manera, mostró su verdadera cara y la mostró a los ojos de todo el mundo. Y probablemente ese asesinato fue lo que demarcó de cara a ese declive que posteriormente tuvo y, finalmente, su extinción como banda terrorista, pero a costa de mucho sufrimiento y de mucha sangre. Todos recordamos el 11 de septiembre de 2001, todos sabemos dónde estábamos ese día de las Torres Gemelas, ¿verdad? Todos recordamos el 11 de marzo del 2004, todos recordamos dónde estábamos o qué hacíamos cuando explotaron esos trenes Camino de Madrid. Y yo creo que también, si lo pensamos, todos recordamos dónde estábamos ese día 13 de julio de 1997, cuando asesinaron a Miguel Ángel Blanco. Pues yo, por lo menos, guardo clara conciencia de esos tres hitos en mi vida, de dónde estaba y qué hacía en ese momento. En ese mes de julio del 97, con calor, en los que muchos, y era mi caso, estábamos en la playa y, de repente, escuchamos las campanas tañir y a la gente decir que la habían asesinado y, de manera casi inmediata, nos concentramos en la puerta del ayuntamiento del lugar donde estábamos. Por lo tanto, esta ciudad tenía que sumarse a esa petición de la Fundación Miguel Ángel Blanco y que, además, guarda relación con la unidad que hemos tenido todos los partidos políticos en este ayuntamiento. Porque ya en el año 2009, el 15 de septiembre, por unanimidad, en este salón de pleno, se aprobó que una de las avenidas de nuestra ciudad tuviera el nombre de Miguel Ángel Blanco. Y fue por unanimidad y fue aquí, en este lugar, con los partidos que en ese momento estábamos, con las personas que en ese momento estábamos en la Corporación Municipal. Y fue también aquí, el 13 de diciembre del año 2018, cuando unánimemente acordamos que hay que realizar un memorial a las víctimas de ETA con relación a la ciudad de Alcalá de Henares. Un memorial que ya está, con consenso de las víctimas y de sus familiares, realizado, que pensábamos inaugurar en abril de 2020 y que inauguraremos en septiembre de este año, en un diálogo que ya hemos mantenido nuevamente con las personas que son sus familiares y que en el entorno del mes de septiembre, por fin, inauguraremos ese monumento. Y por ello también creo que es un buen momento hoy para recordar a esas víctimas que tenían relación con Alcalá de Henares, recordar a José Antonio Barrado Recio, fallecido en un atentado en Eibar, era Policía Nacional, fallecido, asesinado en el año 1988, a los dos policías nacionales asesinados en la carretera de Alcalameco, a las puertas de nuestro centro penitenciario, en el año 1989, José Antonio Montes Gila y Juan Antonio García Andrés. También recordar con profundo dolor a los asesinados en el atentado de la calle López de Hoyos, en Madrid, en 1993, todos ellos relacionados con la defensa de este país, como fueron Javier Baró Díaz de Figueroa, teniente coronel del Ejército de Tierra, Fidel Dávila Garijo, teniente coronel del Ejército de Tierra, José Alberto Carreteros Ogel, teniente coronel del Ejército del Aire, Juan Romero Álvarez, teniente coronel del Ejército del Aire, Domingo Olivo Esparza, capitán de Fragata de la Armada Española, José Manuel Calvo Alonso, sargento primero de la Armada Española, y Pedro Robles López, el conductor del vehículo, funcionario civil del Ministerio de Defensa, que fueron asesinados con un coche bomba en López de Hoyos. Y, por último, recordar a la última persona que tiene esa relación profunda con Alcalá de Henares, que fue el teniente general Francisco Beguillas Elíces, asesinado en la plaza de Ramales en 1994, una persona, el teniente general Beguillas, que nació aquí, en Alcalá de Henares. Todos ellos tenían relación, fueron asesinados en esta ciudad o fueron asesinados cuando residían en esta ciudad, en Madrid, pero residían en Alcalá de Henares o eran nacidos en Alcalá. Y confío que este mes de septiembre cerremos también ese capítulo en el que quede permanente recuerdo de las víctimas de ETA aquí, en nuestra ciudad. Con ello, también lo que quiero recordar es que estamos hoy celebrando, o conmemorando, mejor dicho, la muerte de un concejal de un partido político y el Partido Popular de Alcalá de Henares pidió que se hiciera un homenaje y aquí está ese homenaje, con lo cual encantados, porque el Partido Popular y el Partido Socialista están en el mismo barco. Y, desde luego, saber también que no pertenecen las víctimas a ninguna sigla, ni Miguel Ángel Blanco es exclusivamente un concejal del PP, sino que es un concejal de todos nosotros, ni Ernest Lluc es un ministro del PSOE, es un ministro asesinado y que pertenece a todos los españoles, igual que estos policías, que estos militares. Por lo tanto, no es la memoria partidista, no es esa batalla que legítimamente mantenemos, sino que es la memoria de este país y la memoria de todas las víctimas. Ya han pasado 11 años sin atentados de ETA. Afortunadamente, ni el presidente Rajoy ni el presidente Sánchez han tenido que acudir a ningún funeral porque alguien haya sido asesinado por ETA en su mandato. Sin embargo, los anteriores presidentes democráticos tuvieron que acudir y vieron cómo morían ciudadanos de este país en manos de ETA. Presidentes como Zapatero, como Aznar, como González, que lucharon contra ETA y también en su momento dialogaron para intentar solucionar ese problema. Al final ETA fue vencida y hace 11 años que no mata. Y eso es algo positivo. Las asociaciones, las fundaciones relacionadas con las personas asesinadas por ETA van a tener todo nuestro respeto. Hoy hemos leído íntegramente el texto que nos envió la fundación. Yo he tenido la suerte, la fortuna de dialogar con muchas personas que han tenido que sufrir la persecución de ETA. Con personas como la Fundación Fernando Huesa y lo que representa, como la hija de Ismael, el último asesinado por ETA del Partido Socialista, como Eduardo Madina, como Borja Samper, un concejal y secretario general del Partido Popular en Guipúzcoa, cada asociación, cada persona tiene su opinión. Hoy hemos leído ese manifiesto con todo el respeto y con todo el cariño. No todo lo que ahí pone será compartido por todos, pero es su derecho y es nuestra obligación dar voz a las asociaciones y por ello se ha leído íntegramente. Agradezco profundamente que se acordaran de esta ciudad alcalde de Henares para solicitar eso. Y siempre tenemos que tener respeto por las asociaciones, por las personas que son familiares, porque realmente muchos de nosotros no lo hemos sufrido y ellos sí. En esta corporación ninguno hemos sufrido ser víctima de ETA. Bueno, tal vez nuestro vicealcalde sí que sirvió allí como guardia civil, en el País Vasco, y sabe lo que es agacharse para ver si han puesto una bomba en el coche privado de cada uno. Pero realmente los que hemos tenido la suerte de poder vivir en democracia y no tener esa amenaza, debemos rendir homenaje y respeto profundo a todas las asociaciones. Opinen lo que opinen y mantengan la posición que mantengan, porque ese es su derecho. Así que, sabiendo que la democracia es valiosa y frágil, yo lo que pido es que no la tensionemos. Yo lamento que un grupo político no esté hoy aquí, porque realmente esto está convocado entre una fundación de víctimas y un ayuntamiento, y no están aquí hoy. Y eso hace un flaco favor a la democracia. Pero, desde luego, la inmensa mayoría de esta corporación que hoy estamos aquí estamos unidos en ese lema que aquí nos reúne, que es la unidad a ti de vida. En la Alcalá de Henares así lo entendemos, esta alcaldía así lo entiende, y esta corporación en su conjunto, o en su inmensa mayoría, así lo entiende. Así que, desde aquí, lanzar también un afectuoso saludo a la fundación, que nos está siguiendo, aunque físicamente no pueda estar aquí, y que cuenten con nosotros para cualquier acto que quieran hacer, para recordar, sobre todo, a las generaciones futuras, y por eso la importancia de un memorial aquí en Alcalá de Henares, de que ETA existió, de que ETA asesinó, y que no podemos olvidar que mataba a las personas que pensaban diferente que ellos y que mataba a los servidores públicos de este país. Muchísimas gracias por estar hoy aquí y os invito a que ahora estemos fuera cuando se celebren esos cinco minutos de silencio. Muchísimas gracias. Gracias. Aplausos 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 Aplausos